El Partido Acción Nacional reconoce a Jesús Reina como gobernador interino de Michoacán y respaldará sus acciones, señaló el dirigente estatal de la Albiazul, Miguel Ángel Chávez. En el PAN respetamos la decisión en el Congreso del Estado y reconocemos al licenciado Jesús Reina García como gobernador interino de Michoacán y le deseamos mucho éxito en el tiempo que dure su gestión. Miguel Ángel Chávez dijo que su partido apoyará solo aquellas acciones del gobernador interino que convengan a Michoacán. Hoy tenemos un gobernador del Estado, le guste al PAN o no le guste, y me parece que en esa figura pues hoy tenemos que apoyar al gobernador del Estado en aquellas decisiones que le convengan a Michoacán y si a juicio del PAN no le conviene pues tampoco lo sabremos impulsar con esa claridad. El dirigente estatal del PAN dijo estar preocupado por la inseguridad que se vive en Michoacán. Sin embargo, no puedo ni debo dejar de expresar públicamente, de manera muy respetuosa nuestra preocupación e inconformidad por la grave situación de inseguridad y de ausencia de procuración de justicia que prive en Michoacán. Manifestó que de parte del Ejecutivo Estatal hay incapacidad para atender las principales demandas sociales que se traducen en un desorden. Tampoco puedo dejar de señalar la inestabilidad y desorden social generado por el sector educativo. Tampoco podemos ignorar la incapacidad del Ejecutivo Estatal. Asimismo, Miguel Ángel Chávez dijo que respetarán las iniciativas y acciones que se emitan durante la gestión de Jesús Reina García, que podrían ser hasta por 90 días. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez.